Música Estamos con la doctora Isardalde, Inta Mercedes, pero esto es un laboratorio de qué... Buen día. Buen día, ¿cómo está? Buenos días a la audiencia. Esto es un laboratorio de biotecnología de la reproducción. Está dividido en dos partes, en la parte de andrología o calidad seminal y en la parte de embriología, básicamente, hasta el momento. Bueno, hablemos de lo que comenzamos temprano a trabajar. ¿Qué hacemos a la mañana? Bueno, a la mañana, ni bien llegamos, nos preparamos, cambiamos de ropa y lo primero que hacemos es alimentar a los animales que tenemos en confinamiento en este momento como material experimental. ¿Qué es lo que están experimentando? Bueno, en este momento tenemos diferentes ensayos. Los animales que están acá están participando de dos ensayos. Primero tenemos 10 toros en confinamiento, todos los padres adultos, los padres de la unidad de cría y estamos evaluando el efecto del consumo de colina sobre la calidad seminal. Y por otra parte, ahora en el fondo vamos a ver, estoy mirando moverse en este momento, tenemos vaquillas de recría que se están recriando en un sistema de autoconsumo, se están testeando dos tipos de autoconsumo versus la suplementación en batea tradicional. Justamente lo que queremos evaluar es el efecto de las diferentes frecuencias de acceso a la ración en su impacto sobre el desarrollo reproductivo de las nubes. En el fondo de toda esta cuestión, ¿cuáles son los objetivos fundamentales que estás persiguiendo? Primero, en cuanto a los toros, justamente lo que queremos es ver si podemos mejorar un poco la criotolerancia. Lo que queremos es mayor vigor post-congelación. Estos toros los estamos alimentando. Ayer justamente terminamos una etapa de congelación de semen. O sea que básicamente es eso. Y en las vaquillas lo que queremos es dilucidar completamente si vamos a tener o no problemas a futuro en el momento de las preñeces, utilizando el sistema de autoconsumo para recría de vaquillas. ¿Esta investigación de dónde parte? Por parte de los toros, tenemos la tesis doctoral del médico veterinario Franco de la Valle, Becario Intaconiset, que justamente él llegó acá con el objetivo de evaluar el efecto de la nutrición sobre las expresiones de diferentes caracteres en reproducción. Entonces está fuertemente enfocado en la utilización de la colina. Y él está testeando, está probando el efecto del suministro de colina. Ahora en toros padres, el año que viene lo va a testear en vacas de cría. En el retorno al celo, postparto y en diferentes calidades de gametas. Y por otra parte, con el tema de las vaquillas, que ya se me toca directamente a mí. Estoy trabajando codo a codo con Jorgelina Flores. El tema autoconsumo, con la parte de nutrición. Justamente queremos eso. Vemos que realmente se ha popularizado muchísimo la recría, sobre todo de las hembras, en sistemas de autoconsumo y de autoconsumo con acceso restringido. O sea, que quiere decir que un animal come dos días a la semana, come tres días a la semana, la ración que debería comer toda la semana, día a día lo tiene focalizado en determinados días. Queremos ver si ese sistema realmente nos va a afectar o no el desarrollo reproductivo. Hay toda una red de mediadores bioquímicos en el medio que justamente conectan la parte digestiva, la parte nutricional con la parte reproductiva. Estamos explorando eso particularmente. Estas hembras están acá en confinamiento y van a pasar por una etapa de toma de muestra seriada, donde vamos a evaluar todas las curvas de diferentes metabolitos. Simplificando sería la incidencia alimentaria en la situación reproductiva. Exactamente. Bueno, de la colina sí hay antecedentes de estudio, ¿no? De la colina sí, hay muchos estudios internacionales, generalmente acá en el país, todavía no tenemos reportes, sí tenemos reportes norteamericanos, orientales, asiáticos, y también hay tres empresas que comercializan colina en el país. Así que queremos empezar a probar realmente si en nuestras condiciones funciona y funciona, nos aporta lo que estamos buscando. También la intención de saber qué es la colina. La colina es conocida como la vitamina B4, es un compuesto natural que se encuentra, digamos, y estas empresas han conseguido aislarla y sobre todo tiene un tratamiento que la hace rumen protegida, entonces no se absorbe, no es que no se absorbe, sino que no se degrada a nivel ruminal, sino que directamente lo puede absorber el animal. En el caso de los toros, queremos destacar, estamos buscando por el lado de su capacidad antioxidante, y por otra parte también tiene un fuerte impacto modulador hepático, pero bueno, eso ya es un poco más básico, ciencia básica justamente perteneciente al doctorado de Franco. Queremos ver realmente cómo podemos modular la parte metabólica utilizando la colina en relación a la producción de hormonas, justamente del ciclo sexual de la hembra. ¿Hablaste de calidad de seminal? Estamos bien, estamos muy contentos, justamente como les mencionaba anteriormente, ayer terminó la primera etapa de congelación de la tesis de Franco, en su primer capítulo. No, estamos muy contentos. Nosotros, el laboratorio, de la mano del doctor Aguilar, tiene una larga trayectoria trabajando en semen ovino, hace muchísimos años que se está acá congelando, se está trabajando en investigación en ovinos, y en bovinos estamos dando nuestros primeros pasos, si bien hay algunos antecedentes, pero esta es la primera vez que estamos congelando volumen, y una gran cantidad de reproductoras, estamos hablando de 10 toros, los estamos congelando tranquilamente en un día, de una manera muy artesanal, nosotros no contamos todavía con el equipamiento industrial que puede llegar a tener un centro de congelación. ¿Ustedes realizan estaciones femenales de semen? Bueno, ahora, para este ensayo particular, estamos dándole tiempo justamente a todo el ciclo de espermatogénesis, así que va a ser cada dos meses, cada 60 días vamos a hacer la extracción. Lo que vamos alimentando, extraemos, cambiamos la alimentación, extraemos, pero tenemos, justamente estamos planteando, ahora en corto plazo, poder empezar a hacer extracciones, justamente poder utilizar el laboratorio para poder hacer extracciones semanales, poder tener un stock de semen, extracciones congelación, de los toros deseados acá del experimental, o tal vez por fuera.